Algunos carros tienen 5 años o 60 mil millas de garantía en el tren motriz My Kia Soul tiene 10 años y 100 mil millas de garantía limitada en el tren motriz Ah, mencioné que tiene 0% de interés por 36 meses Y a tan solo 17 mil 965 dólares Gracias Amorapia